Tengo fincas en aspersión y yo creo que el ahorro de agua con el riego subterráneo con referencia a la aspersión puede ser de 1.500-2.000 metros cúbicos al año y la producción aumenta notablemente también en el riego subterráneo. Hablamos de un corte más al año y la producción puede ser a lo mejor de 2 toneladas más por hectárea que el riego por aspersión convencional. Al no tener que parar el riego cuando se corta y está secando. Aquí se puede regar a cualquier hora independientemente del clima, después la evaporación se evita mucho y principalmente el viento. El viento es un problema en la zona, estamos en el Valle del Ebro, el cierzo es muy constante y evidentemente no se reparte bien el agua con un aspersión. Si hablamos de un riego por aspersión convencional, una cobertura con aspersores o con pivo, tenemos que hablar que necesitamos 5 o 6 atmósferas de presión y aquí estamos trabajando con 2 atmósferas de presión. Evidentemente no es lo mismo elevar el agua a 50 metros que elevarla a 20. El coste puede llegar a la mitad que en un riego convencional de aspersión. Luego a la hora de fertilizar tiene la ventaja que localizas mucho la fertilización con el riego subterráneo. Si tienes que aportar fósforo, cuando tienes que aportar, si ves que hay carencias, lo puedes aportar en el momento independientemente de cómo esté el estado vegetativo de la planta. Yo creo que Azuz son gente muy profesional, me han asesorado en todo lo necesario y tienen delegaciones de zona que es gente que te resuelve los problemas con rapidez y celeridad, o sea, gente profesional.